Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a hablar de maquillaje que para mí es prácticamente perfecto. En todas las categorías, de base, de concealer, de polvos, de blushes, de sombras. Les voy a compartir los productos que me han robado a mí el corazón y que definitivamente recomendaría. Bienvenidos a un video más. Y si son nuevos, hola, mi nombre es Ibelice. Les invito a esta comunidad de realistas que es muy positiva. Bueno, vamos a hablar de maquillaje hoy. Yo quiero hacer un video relajado, me apetecía, porque de verdad he tenido una semana estresante. Entonces, hoy lo que quiero es hablarles de cosas que me gustan, que me hacen feliz. Y eso es lo que vamos a hacer. Algo que tengo que decir antes de empezar con las categorías de productos es que el maquillaje es algo que yo soy consciente que dejamos un poco de lado con el tema de la pandemia y la mascarilla y todo esto. Lo dejamos un poco de lado. Pero ahora, de cara a Navidad, yo estaba hablando ayer con una representante de una marca de maquillaje, me dijo, se está activando bastante la cosa. Y yo creo que de cara a la Navidad, pues, la mirada se va a poner un poquito más al maquillaje. Y sobre este tema que nunca hemos hablado, les tengo que decir que yo sí creo que hubo un momento de dejar el maquillaje de lado, de decir, mira, me voy a concentrar en mi skin care y voy a cuidar mi piel. Y eso es algo que está muy bien. Yo lo aplaudo y me siento muy feliz de que muchos de ustedes encontraron como su camino hacia el cuidado de la piel durante estos tiempos difíciles. Pero yo siempre he sido defensora del maquillaje. Y ustedes saben que yo soy de maquillajes muy naturales. Yo no soy defensora de transformarnos con el maquillaje, pero yo sí soy defensora del maquillaje como una herramienta que tenemos ahí de fácil acceso para nosotros que puede transformarnos la actitud de un día en concreto que necesitemos como un pequeño boost de confianza. Yo creo mucho en el poder del maquillaje y yo sí soy consciente de que lo último que se nos pasaba por la mente en algunos momentos es maquillarnos. Pero según vamos viendo la situación mejorar, yo creo que podemos volver a apoyarnos en el maquillaje para darnos ese boost de confianza. Pero no necesariamente tenemos que volver a lo que teníamos antes, que eran maquillajes muy elaborados, muy recargados, con un montón de productos. Y eso también está bien para las personas que les gusten. Pero yo con el maquillaje, como con el skin care, siempre les voy a decir, el maquillaje también tienes que adaptarlo a ti, a tus necesidades, a tus gustos, a las habilidades que tienes para maquillarte, qué necesitas mejorar, a qué necesitas darle un acento de color quizá para que te alegre la cara. Eso es lo que tienes que enfocarte. No es un maquillaje de esta es la única forma de hacerlo y si no, no lo estás haciendo bien. No es el maquillaje de antes que a mí me decían, te faltan las pestañas postizas. Y yo decía, pero no, ¿por qué? No es obligatorio, no todo el mundo necesita eso. Entonces, vamos a ver el maquillaje como algo divertido, que además te lo puedes quitar con un wipe, no pasa nada, que nos permite experimentar, jugar con color, descubrir cosas sobre nosotros mismos, porque hay veces que probamos un color de labial que le vemos a una amiga que nos encanta, pero no nos atrevemos nosotros mismos. Lo probamos y descubrimos que, mira, eso te favorece muchísimo, te alegra la cara, te hace sentir confiada, te alegra, o sea, todo ese tipo de cosas, yo creo que a eso hay que sacarle provecho. Entonces, quería decirles esto porque hay mucha gente que me escribe como si el maquillaje fuera una imposición o una obligación o algo que tienes que hacer porque aunque no te guste, tienes que hacerlo. No es así, no es así. Y ahí es donde entra la diversidad y donde entra también, digamos, los gustos. Cada quien puede hacer lo que quiera. Si tú quieres maquillarte, hacerte un full makeup cada día para ir al trabajo, pestañas incluidas, hazlo. Si eso te gusta, te hace sentir bien, te da confianza, hazlo. Si lo que quieres es solamente utilizar un poquito de lip gloss y quizá una capita de máscara de pestañas en algún momento, hazlo también. Nadie te va a decir, nadie tiene que decirte más bien qué es lo que tienes o no tienes que hacer. Entonces, no vean como que si yo hablo de maquillaje, te estoy diciendo, usa todos estos productos que yo te estoy mostrando. No. Velo como, mira, ese producto quizá me podría ayudar, quizá con las ojeras, o quizá para tapar una manchita que me hace sentir insegura, o quizá para alegrar mi cara con un labial de un color que nunca he usado. Pero véanlo como eso y no dejen de lado o no le quiten importancia al poder que tiene el maquillaje. Sobre todo para las que tenemos bajones, que tenemos días duros, el maquillaje puede ser transformador. No tiene que ser una transformación total con uno o dos elementos que cambies, que agregues. No se pueden imaginar, o sí se podrán imaginar los que lo han probado, el poder de transformación que tiene eso. Entonces, tenía que decirles eso porque es algo que siempre estoy ahí por comentarles, nunca lo he comentado y me pareció que este video era perfecto para hacerlo. Entonces, después de este desahogo, esta reflexión, vamos con las categorías de productos. Y este video está inspirado en un video que hizo Charlotte Holcroft, que es una youtuber de belleza de aquí, y ella lo hizo como un tag, se llama The Perfect Makeup Tag. Yo no lo voy a hacer tipo tag, lo voy a hacer más bien yo dándole mis opiniones. Y de lo primero que ella habla en el video es de un primer que te dé la apariencia perfecta en la piel. Yo no soy fan de los primers, eso no es ningún secreto. No creo que funcionen tan bien como deberían, quizá, porque el efecto que nos dan en muchos casos es muy temporal. Ya sea para alisar la piel, cuando te lo aplicas, lo ves el efecto, pero luego, a las horas, ya ese efecto se ha desvanecido. Algunos, pues, son para hidratar la piel, y en ese caso yo digo, pues, usa una buena rutina de cuidado de la piel, una buena hidratante, y eso va a ser lo mismo. Pero sí es verdad que yo no tengo necesidad de utilizar un primer que haga que mi base dure mucho tiempo, o que no se me desvanezca, porque no, mi piel no tiene esas necesidades. Entonces, por eso, como les dije al principio de este video, todo depende de cuáles son tus necesidades. Dicho esto, una joyita que yo descubrí recientemente, que no sé por qué no había probado este producto, pero me lo dieron en MAC, y esto se llama Skin Refined Zone, y este es un primer para colocar en las zonas donde tienes poros muy visibles. Y eso para mí sería la única razón por la que yo compraría ahora mismo un primer. Probé este producto con cero expectativas, se lo digo así de claro. Yo dije, esto me va a dar el efecto y luego se va a desvanecer, y me sorprendió gratamente. Me sorprendió porque cuando me fui a retirar el maquillaje por la noche, las zonas de conflicto, que son básicamente estas zonas de aquí, estaban bastante bien. Y yo dije, bueno, puede ser que sea este producto. Lo usé al día siguiente y también. Entonces, esto es una pequeña joya. Y me lo habían dicho, esto, prueba esto, prueba esto. Pero yo estaba tan desencantada con los primers, y había probado tantos que no quería. Entonces, este es un primer que es como un gel blanco, y esto no es de esos que son asiliconados. No se siente el efecto silicona. Solamente es como una crema. Se siente cremoso, y luego lo dejas ahí, y con los segundos vas viendo la transformación. Esto matifica y alisa la apariencia de la piel, y la verdad es que lo hace de una forma tan gradual, que es como, lo estoy viendo o no lo estoy viendo, pero lo hace. Y esto es solamente para aplicar en las zonas, esto por eso viene en este tubito así, porque esto es solamente para aplicar en las zonas que tienes poros abiertos, y ya está. No tienes que aplicarlo en toda la cara, sobre todo si tú quieres tener, por ejemplo, glow aquí, pero aquí no, pues te aplicas el producto aquí, y aquí dejas sin. Y así, pues, donde no quieres tener glow a lo largo del día, lo tienes controlado, pero donde sí, pues está ahí, está visible. Entonces, chequen este producto. Si en donde viven hay una tienda de MAC y lo pueden probar, pues pruébenlo, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido, y no sé, me estoy dando golpes en la cabeza, porque no sé por qué no había probado esto antes. Y ahora vamos con la categoría más difícil para mí, que fue bases de maquillaje. Porque las bases de maquillaje para mí es como que te digan, elige el hombre perfecto. Todos tenemos un ideal de hombre perfecto. A algunos les gustan rubios, a algunos les gustan morenos, a algunos les gustan los hombres que sean más fuertes, otros que no sean tan fuertes, otros que sean más intelectuales, otros que sean más deportistas. Eso es muy difícil. Entonces, ¿qué yo hice? Hice una selección porque no puedo elegir una sola. Porque una que quizás se acerca mucho a la perfección para mí, que es la de estilo other, la double wear, la regular, la de siempre, pero claro, es una base que yo no diría que es para usar en el día a día. Pero entonces, tengo una base del día a día, pero que no me sirve para un evento especial o que se transfiere, aunque es bellísima, como es el caso de esta de NARS, que es la Long Radiant Foundation. Pero yo tengo tres que he determinado que son las que más se acercarían para mí a la perfección ahora mismo, que me servirían para un evento especial, para el día a día. Y estas tres bases son estas de aquí. Esta es la Dior, la Forever Natural Nude. Luego tenemos la nueva de estilo other, que es la Sheer Longwear Foundation. Y luego tengo esta de aquí, que es de Physicians Formula. Y esta es la The Healthy Foundation. Esta es la base que yo tengo puesta hoy. Y es una base de cobertura modulable que está bastante bien. Hubo un rumor que Physicians Formula iba a descontinuar esta base, pero luego sigue estando disponible en algunos retailers en Estados Unidos. No sé qué está pasando, no sé si está de venta en Europa, no lo sé. Pero esta base, la verdad, es que a mí me da esa apariencia. Como su nombre lo dice, The Healthy Foundation de piel saludable. Tapa lo que tiene que tapar. Es modulable, igual que estas de aquí. Y no puedo decirles una de las tres. Les voy a decir las tres. Lo siento mucho. Voy a intentar en las otras categorías reducirlo. Es muy complicado. Mi semana ha sido muy dura y no tengo la capacidad mental para decirles una sola. Así que tienen tres opciones. Vamos con concealer. De concealer sí lo tuve más fácil. Para mí, a día de hoy, el perfecto sería todavía el de Too Faced, el Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. No lo tengo conmigo porque yo lo gasté y dije, me voy a obligar a gastar todos los concealers que tengo para después, más adelante, volver a comprarlo. Porque eso es un concealer que no es de edición limitada ni nada por el estilo. No creo que se desaparezca. Y si se desaparece, pues ya buscaré otro. Pero estoy gastando los que tengo. Pero si me pongo fríamente a elegir concealer, enseguida a la mente me viene ese. Por cantidad, porque trae muy buena cantidad. Por el tono, que mi tono es el tono San y me queda perfecto. Incluso lo puedo utilizar en toda la cara. Y también porque es hidratante, cubre lo que tiene que cubrir. Se puede poner en pequeñas capas y ir cubriendo un poquito más y un poquito más. Se mete las líneas de expresión. Sí, a lo largo de las horas. Pero como todos los correctores, eso yo lo corrijo tocando un poquito la zona de la ojera y poniendo un poquito más de polvo a lo largo del día. Y ya está. Pero para mí, definitivamente, ese concealer sigue valiendo muchísimo la pena. Y que tengo otros más que me encantan. Sí, pero si me pongo a mencionarles todo eso, pues este video va a durar 7, 8, 9 horas mínimo. Más o menos. 9 y media. Y vamos con la categoría de polvo. Un polvo que haga que la piel se vea perfecta. Y yo tengo dos para desrecomendarles. Este de aquí, que es el de Pat McGrath, que es el Under Eye Blurring Powder. Esto se supone que es para debajo del contorno de los ojos, pero esto yo lo utilizo para fijar la base, el concealer, todo. En toda la cara lo puedo utilizar. Este es el tono yellow. Y a mí me gusta mucho. Y es verdad que tiene una capacidad como de alisar un poco la piel. Pero nunca jamás. Nunca jamás. Como lo tienen los polvos de Charlotte Tilbury, los Airbrush Flawless Powder, algo. No sé, les voy a poner el nombre. Pero cuando te aplicas ese polvo, realmente, realmente, ves como la piel es como si fueras una modelo de esas que ella maquilla constantemente en su Instagram. Es así. Y ese polvo tiene una capacidad de transformar la piel como es lo más fino que te puedas encontrar. Y este es súper fino. Hay otros que son muy finos. Pero no sé qué ella le echa a ese polvo. No sé qué brujería hay ahí. Que es maravilloso. Es un polvo que puedes utilizarlo debajo del contorno de los ojos y también en toda la cara. No va a resecar. Es perfecto para pieles maduras. Incluso es una inversión que vale muchísimo la pena. ¿Por qué no lo tengo? Porque también estoy gastando otros polvos. Entonces, luego, ya, pues, cuando lo compre, lo voy a utilizar a muerte porque ese polvo, la verdad, es que yo no he experimentado nada que deje la apariencia de la piel tan suave como eso. Y vamos con la categoría de bronzer. Un bronzer que tenga el subtono perfecto. El subtono perfecto para mí lo he encontrado en dos bronzers que les voy a mostrar ahora mismo. Primero es este de NARS que es el Laguna. Y este es un clásico que lleva en el mercado años y años y años. Yo lo descubrí tarde y es un bronzer que para mí tiene un subtono neutro, pero como dorado, que es perfecto. O sea, este subtono es mi subtono de piel. Y lo pueden ver, no se ve muy naranja, no se ve rojo, no se ve muy marrón, no se ve muy gris. Este es el bronzer perfecto. Es el color de mi piel cuando yo me bronceo. Y eso es lo que tú buscas en un bronzer. No tienes que pensar más, ¿cuál es mi subtono? Cuando te bronceas, ¿cómo se pone tu piel? ¿De qué color? Ese es el que tienes que buscar. Luego, tengo este de Physicians Formula que le está haciendo competencia al de NARS. Y este tiene un puntito más cálido, pero no llega a ser naranja. Es un cálido justo. O sea, es como este, pero con una pizca. ¿Pizca así, mira? Una pizca de calidez. Que hace que mi piel se vea no solo bronceada, pero también como dorada. Bello. Vamos con blush. Y la pregunta era, ¿el blush que más favorece, que es perfecto para mi tono de piel? Y yo voy a enseñarles un blush que no es perfecto para mi tono de piel. Es perfecto para todo el mundo. No importa si eres verde, gris, azul marino. Este blush de aquí, de NARS, es perfecto. Es un blush de edición limitada que todavía está disponible. Por eso lo menciono. Porque es que lo amo. Y no hablo más de él por eso, porque es edición limitada. Pero mientras esté disponible en algún sitio, pues yo lo seguiría recomendando. Y la mezcla de estos dos tonos, yo lo que hago es que los mezclo así con la brocha. La mezcla de estos dos tonos para mí es el blush natural perfecto. Es como cuando tu piel está sonrosada, que quieres algo que te combine con cualquier tipo de maquillaje. Esto de aquí. También es muy parecido a este de Kiko, que les mostré recientemente. Y este también era de edición limitada, pero también está todavía disponible y con mucho descuento. Entonces, por eso lo menciono. Y este también, como ven, son muy parecidos. Este es como un puntito más claro. Pero este y este son, y yo lo dije cuando hablé de este blush, son los tonos perfectos para tener un solo blush. Dices, voy a tener uno solo. Este tono. Esto te va a pegar con labial rojo, rosado, azul, gris, verde, lo que sea. O sea, no importa esto. Y además se ve súper favorecedor y en cualquier tono de piel. Los dos son muy pigmentados, o sea que pueden usarlo incluso en pieles oscuras. Pero el día que estos dos desaparezcan del mercado, que no pueda recomendarlos más. Si me preguntan un blush perfecto, yo les voy a decir este de aquí, de MAC, que es un Extra Dimension Blush en el tono Hash Toned. Y le voy a hacer un swatch para que ustedes vean esta maravilla de blush. Este es más intenso, hay que ir con mano ligera y tiene un ligero glow. Este no es un blush mate, este tiene glow. Pero esto, cuando lo ves en las mejillas, es un sueño. Es un sueño. Y este tono también es uno de esos tonos que van con todo. Porque no es ni demasiado melocotón, pero tampoco es rosado. Esto es un color de esos para combinar con todo. Y el día que estos de edición limitada desaparezcan, pues este sería el que entraría en mi categoría de blush perfecto. Vamos con iluminador. Yo, la verdad es que el tema del iluminador, cada vez lo he ido dejando más y más y más. Y yo creo que tiene que ver porque mi piel, la verdad es que tiene bastante glow. Yo hoy no tengo iluminador. Mi piel tiene bastante glow, ya que eso es gracias a mi querido amigo el retinol, tiene bastante glow. Entonces, no siento muchas veces la necesidad de poner un iluminador. Y es uno de esos productos que yo lo he ido dejando un poco de lado. Tengo algunos favoritos, obviamente. De farmacia tengo estos de Milani, los Strobe Lights. Estos me parecen iluminadores muy naturales, que se ven muy bonitos. Y luego también los de MAC, los Mineralize Skin Finish. Para mí son de los iluminadores menos detectables, que se funden con la piel, que se ven súper natural, que yo he usado. Pero, donde esté esto, que es el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, que se quite todo lo demás. Porque esto para mí es suficiente. Es un iluminador que es en crema, pero que se puede poner encima, debajo, mezclado con la base, de muchísimas formas. Y a mí me encanta. Y yo, incluso después de haber fijado el maquillaje, puedo dar unos toquecitos de esto aquí. Y iluminar de una forma natural, que puedes pelear con la gente y decirle, yo no uso iluminador, yo no tengo. Este glow es mío, de fábrica. Y la gente te va a creer porque esto es indetectable. Si tienes el tono ideal para ti, no hay forma de detectarlo. Esto es como tu piel más jugosa y glowy en una botella. Y yo utilizo el tono número 5, pero también utilizo el número 4 cuando quiero un glow un poquito más intenso, si voy a hacer un look de noche. Pero ahora sacaron un 4.5, que debe ser como perfecto, pero yo, mientras nos gaste este y el 4, pues no voy a probar el 4.5. Pero que sepan que tienen esa opción. Lipstick. Yo, esto también fue como mi mente se agobió en cuanto yo dije, tengo que pensar en un solo labial, que para mí es el labial perfecto, el tono perfecto para mí. Porque no solamente es que la fórmula sea perfecta, la idea es que sea el tono perfecto también. Y cuando lo pensé fríamente, todas las demás opciones que yo tenía en mi mente se desvanecieron y se quedó este labial de aquí. Yo no lo tengo puesto, no es el que tengo puesto, debí habermelo puesto para este video, pero ya tenía maquillaje, ya había grabado otro video, entonces dije, bueno, ya esto me lo han visto mucho. Este es el Velvet Ribbon de Lisa Eldridge. Este es el color que más me preguntan cada vez que me lo ven, cada vez que me lo ven, me preguntan muchísimo. Todo el mundo es como, ¿qué tienes puesto en los labios? Este labial es el rojo perfecto para mí, es un rojo con un fondo azul que es universal básicamente, hace que los dientes se vean súper blancos, es súper opaco, es cremoso, es mate a la vez, es de larga duración, se va desvaneciendo, pero va dejando una mancha bellísima en los labios. No es económico, es un pintalabios de lujo, pero esto es una absoluta maravilla que yo estoy muy feliz de tenerla y sería de esos pintalabios que yo cuando se me acabe volvería a comprar una y otra vez. Y vamos con sombras. Para mí eso no había ninguna duda, las mejores que yo he probado son las de Viseart. Tanto los mates como los shimmers son bellísimos, excelentes, fáciles de utilizar, de difuminar, tienen una selección de colores muy bonita y yo estoy enamorada de las sombras de Viseart. Son bastante pigmentadas, pero no hasta el punto de que te das una pasada y ya tienes ahí un montón de color y no sabes luego qué hacer con eso. No, puedes ir trabajándolo y hay personas que pueden decir no, pero una sombra es una sombra. No señores, cuando uno prueba una sombra buena, que tú haces un look y tú misma te sorprendes, tú dices wow, yo no sabía que yo podía lograr un look como este y es porque la sombra te está ayudando. Obviamente las brochas también te ayudan, pero cuando son buenas y fáciles de trabajar, tus looks quedan muchísimo mejor. Que hay otras sombras en el mercado que son buenísimas, muchísimas, por montones, pero yo tengo que elegir las perfectas para mí. Si yo tuviera que decir una sombra perfecta, es que mi cerebro me lo pone así como un cartel grande, dice Viseart. Y por último, la historia de color en una paleta de sombras que sea perfecta para ti. Y yo voy a decir una paleta que a algunos de ustedes les sorprenderá, porque es una paleta que es un poco incluso aburrida. La historia de color no emociona, no es sorprendente, pero yo la elegí porque cada vez que yo veo esa historia de color en esa paleta, yo siento paz, siento armonía, digo sí, esto me gusta. Yo no tengo esa paleta, pero me encanta verla. Y es la paleta de Natasha Denona, la Viva Palette. Esa paleta es una paleta de tonos neutros y yo soy una chica de neutros. Yo me tengo que esforzar por usar diferentes colores y por eso compro paletas con colores para obligarme a utilizarlas, porque yo soy de esas personas que entran en su zona de confort y no se salen de ahí si las dejan. Entonces yo trabajo todos los días por salirme siempre de mi zona de confort y por eso no me he comprado la paleta Viva de Natasha Denona, porque yo, siendo realistas, esos tonos los puedo conseguir mezclados en las paletas que tengo y solamente utilizaría eso todos los días para hacer mis looks neutros de siempre y haría mezclas con esos tonos, sí, pero todos los looks serían looks neutros con sombras entre marrón, chocolate, un poco terracota, un poco así tirando a rojo vino. Esa es mi historia de color. Eso es lo que yo utilizaría siempre. Entonces, como no me quiero instalar en la zona de confort, por eso no la he comprado, pero cada vez que yo veo que alguien hace un look con esa paleta o veo una foto, me salen corazoncitos de los ojos. Y eso es así. Déjenme saber si les sorprende que yo haya tomado esta decisión de esta paleta en concreto, si ustedes creían que yo iba a decir alguna otra. Y espero que este video así más relajado les haya gustado. A mí me ha encantado hacer esta selección para compartirlas con ustedes. Y nada, nos vamos a ver en el próximo video que será muy pronto y mientras tanto estamos en Instagram. Les quiero un montón, un súper beso. ¡Muah! ¡Chau!